Bueno, pues resulta que hace un mes o así decidí que cansado de que siempre me tocaran cosas azules y blancas en los Apex Pack de Apex Legends, pues dije yo, bueno, voy a tomar por culo. Y empecé a acumularlos con la tontería de no saber cuántos acumularía y al final han sido 50 y nada, y los he acumulado a día 25 de diciembre, o sea, una fecha ideal para empezar a abrirlos y ver qué nos deparan estos 50 Apex Pack, por los que no he pagado, los que he ido acumulando durante este tiempo. Entonces, si os parece, vamos a abrirlos juntos a ver qué nos deparan. Vamos a ver, vamos allá, empezando por uno chulo. Anda, qué guapa, una pose de loba muy chula, estupenda, sin duda loba la más sexy de todos los personajes que tiene el Apex. Otra cosita más violeta, uy, qué chula la skin esta. Tengo la arancnada ahí de esta, pero igual la pongo como favoritas y las voy alternando porque está muy chula. También una pose de mirage. Venga, a ver qué nos sigue deparando esto. Este es de los clásicos de basura, que en su día me habrían decepcionado porque no tiene nada útil. Vamos a seguir a ver más cositas azules, como no. Vale, una skin de loba. Una para el Sentinel y otra para la Kraber. Bueno, pero, bueno, tampoco nada del otro mundo. A ver qué nos depara. Más cositas azules, como no. R99, is fast like me, la Bright. Y otra para la Sentinel. Bueno, algo violeta, a ver qué nos toca aquí, épico. Ey, oye, pues mola la pose de esta. La que tengo está chula, pero esta también. Bueno, en fin, están... La Lifeline mola mogollón. Vamos a seguir buscando cosas. Venga, más mierda azul. Vale. Vale, vale. Nada del otro mundo. Bueno, más cositas violetas. Está claro que lo legendario se resiste. Y esto es una puta mierda de Charm. Manda huevos, de verdad. Ay, señor, señor. Bueno. Por fin, algo legendario. A ver qué nos toca legendario. Uy, qué guapo esto es para el Bloodhound. Hostia, pues es muy chulo, muy guapo. Y además parece ser que no tenía ningún... Oye, pues este es súper guay, la verdad. Y el Bloodhound es uno de mis personajes favoritos. Por lo cual, oye. Sí, señor. Un buen premio. A ver si siguen viniendo cosas interesantes. Porque en los Herlum, ya no tengo fe. Mira, pues otra para la Volt. Que la verdad es que muy bien. Yo tengo legendaria la... Uy. Tengo legendaria la... Una que es así como muy rococó. Pero no me acaba de convencer. Me gustan más los diseños un poquito más modernos. Esta... Vale, nada del otro mundo. Anda, qué guapo. Pues mira, esta... Aquí para la... Para nuestra compañera india. Mucha más basura. Es increíble esto. Aquí cosas para aburrir. Bueno, en fin. Vamos a seguir buscando cosas chulas en estos Apex Packs. A ver qué nos deparan. Más porquería. Ay, qué chula la... Esto es una pose. Bueno, ya, pero es mejor las que se mueven. Vale, pues nada. Nada aquí, vocecitas y cosas. Otra vez que me voy del menú. Bueno, vamos. Venga. Habok. Bangalore. No sé cuántos Apex Packs hay que coleccionar para que te salgan cosas decentes. La verdad es que esto es... Dicen por ahí que... Uy. Dos cosas para la Braith. Que es el personaje que menos uso. Si queréis otro día hablamos de las Braith tóxicas. ¿Vale? Cómo puede ser que todo el mundo... Casi todo el mundo que tiene una Braith sean... Por buenos que sean tóxicos y traten tan mal a todo el mundo y vayan a su puto bola. O sea, pasen de todo. No sé. La verdad es que... En fin. Es un personaje que no me gusta nada. Y sin embargo, pues... Es un personaje imprescindible. Competitivo. Tiene mucha movilidad. Y le da mucha movilidad al equipo. Pero la verdad es que no... No consigo yo que me guste, ¿no? Yo soy Main Octane. Cómo no. Y... Y bueno, y Lifeline me gusta mucho. Bloodhound. Ahora la Horizon que han sacado es brutal. Es que bonita la skin esta pese a ser rara solo, pero... Muy bonita. La Horizon la verdad es que está muy chula. Se juega muy divertida. Mira, por fin algo épico. ¿En serio otro charm épico? De verdad. Lo de los charms no acabo yo de pillarles el flow. Tengo mogollón. Ya tengo más charms que armas. Y... Incluso los... Los épicos que se supone que te deberían emocionar. Pues no son nada del otro mundo. Estos muñecotes que mueven la cabeza. ¿Dices tú para qué? No sé. Bueno. Aquí hoy que chula la pose esta de... Pues mira. Ahí va. Bueno. De inhortera. Y esto es para el Mirage. Pero no. Seguimos con más basurilla. En fin. ¿Qué pasará cuando lo desbloquees todo? Cuando ya no tengas más basura que desbloquear. Ya no hayan más cosas raras. Lo único que puedo desbloquear sea o épico o legendaria. Te dará todo. No sé. Es curioso el tema este. Aquí poses de... Qué personaje el Mirage. Y el Caustic es... Junto con Laura. Es el más tóxico de los personajes. En doble sentido. Aquí armas ligeras. Aquí armas ligeras. A ver si le hacen algo a la Scout. Que aunque la usan en competitivo, no sé. A mí no me acaba de convencer. Pero bueno. Parece ser que no está rota. A mí me parece un arma muy floja. A ver. Que nos toca aquí épico. ¡Uuuh! Una roja para la Bolt. Mmm. Mmm. No es fea del todo, no. Pero la Bolt. No sé yo. Más que roja. Le pega algo verde o amarillo ahí. Es tridente. Como su munición. Aquí tenemos otra. Otra, otra, otra. Una épica del... Del cripto. ¡Tin, tin, tin, tin! Más Sentinel, más de todo. Claro, pero el Sentinel. Tengo la amarilla esta que dieron la temporada pasada. Que es espectacular. Y ya teniendo eso, dices tú. El resto las dejas de lado. Muy bonito por todos los lados. Uy, bueno. Que me salgo. Bueno, aquí seguimos. Ya hemos pasado la mitad. Y no toca nada interesante. Esto es realmente deprimente. Vale. Me voy a cortar las venas en algún momento. Lo podréis ver en directo. Porque lo voy a grabar. Vamos a ver. Bueno, pues lo mismo. Un skin épico. Más basurilla. Más basurilla. La verdad es que el sistema este de las cajitas... Me acuerdo de la primera vez que lo vi algo parecido, ¿no? Vergo 8. Luego lo copiaron todos. Luego empezó a aparecer en el Battlefield 1. Y la verdad es que me parece una mierda el rollo este de las cajitas. En lugar de desbloquear las cosas por méritos... Que sea solo al azar, ¿no? Es como un poquito absurdo, la verdad. Pero lo bueno que tiene es que son cosméticos. Y que por ahora no afecta al juego. Porque el día que afecta a los juegos... Pues como que se romperá un poquito la simetría, ¿no? Uy, algo legendario. A ver, ¿qué es? Uy, el... El personaje este. Ah, pues está chulo este. También tiene ahí... Hay un marco a juego que también salen estas caritas y tal. Bueno, en fin. Pues mira, oye, tiene su flow. Vale. Mozambique Gear. Oh yeah. La mejor arma del juego. Vale. Muy chula esa. Joder, pues el acer común es muy bonita, la verdad. Esta de... Qué arma más guapa, la verdad. Como me gusta el... Ahora me sale, el charge rifle esa. Pero... Qué guapo. Con una buena mira. Te lo pasas como un enano. Para hacer partidas de mucho daño y de... Uy, qué chulo este marco. Para el Bloodhound también. Pero claro, tendría el de las huellas. Que si ya lo pongo y... Lo voy a dejar peregne. Bueno, tenemos otra legendaria. A ver qué trae. Anda, Crafting Materials 600. Oye, pues mira, guay. Porque así podré comprar alguna cosa chula en el próximo evento. Yo creo que... Una igual me la compro. Como hice con la Lifeline, ¿no? Que son dos mil y pico lo de los Crafting Materials. Vale la pena guardarlo para los eventos. Para poder comprar. Vale, muy chulo. Uy. Tum, 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 tum. Creo que ya tengo casi dos mil o cerca de dos mil. Ay, qué chula ese marco. A ver, que nos toca épico. Otro charm. Vale, este está guay para la... Sí, es que el robotín de la Lifeline. Y una cosita épica. A ver qué es. ¿Otro charm? Banner pose. Anda. Ah, pues este está chulo. Creo que está más guay quizás que el que tenía yo. Que es el de la cabecita. Y el último. Y no por ello... Manda huevos. La verdad es que ni siquiera juntando 50. ¿Cuántos hemos visto? A ver, en 50, tres cosas legendarias. Una de ellas eran... Ay, qué chula esta. Una de ellas eran Crafting Materials. Y demás y... Uf, de todos tengo cositas por ver. En fin, un poquito flojo. Y... Como para comprar una oferta de estas. ¿Tú te imaginas que te gastas 60 euros? Mira, 60 euros en abrir 60 Apex Packs. Y que te toca la mierda que me ha tocado aquí a mí. Bueno, la verdad es que te llevarías el skin ese. Pero es que aún así, un skin 60 pavos. Yo lo de las compras en in-game las veo complicadas. Yo sí que caí en una de Octane. Y también me regalé la edición de Octane. Por lo cual, entre pitos y flotas, pues igual son 40 pavos en dos años que he gastado. Más los 10 iniciales. Oye, pues ya va siendo todo un juego, ¿no? En fin. Bueno, pues ha sido un placer compartir esta mierda de apertura de cajas. Y nada. Y felices fiestas. Y feliz 2021. Donde dejaremos atrás no solo los virus, sino todo lo malo. Y seguiremos jugando y disfrutando de muchas temporadas de Apex. Sed buenos o muy malos.